Vengo del municipio de Paraíso, Tabasco. Venimos con el grupo, el ballet folclórico Iztlahuani. Venimos representando unas danzas tradicionales referente al Día de Muertos. Tenemos la danza de lo que es la procesión entre la vida y la muerte, que es con lo que iniciamos, de ahí el ritual del baile de la cinta, dándole gracias a los cuatro puntos cardenales y hacia las ánimas. Y venimos con la danza de baila viejo, terminando con un programa de Tabasco, donde el maquillaje que se lleva representando la vida y la parte del lado derecho, la muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!